La reina del lugar Mis padres me dijeron ya no bailes rock and roll Si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó Ahí viene la plaga, me gusta bailar Vamos a estar rock and rollando La reina del lugar Vamos con el cura que yo me quiero casar No es que seas muy bonita, sino que sabes bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando está rock and rollando Es la reina del lugar Y cuando está rock and rollando Es la reina del lugar Y cuando está rock and rollando Es la reina del lugar ¡Gracias!